El mar. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas, tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día, ulterior que sucede a la agonía.